Cada día está más cerca de conocerse la suerte del expresidente Hernández. El juicio en Nueva York entró a su tercera y última semana con la fiscalía estadounidense quemando los últimos cartuchos para convencer al jurado de la culpabilidad del exmandatario. Este lunes finalizó la participación del exoficial de la Policía Nacional, Mario Guillermo Mejía Vargas, a quien en el contrainterrogatorio a cargo de la defensa de Hernández, se le recordó su participación en un foro televisivo donde negó que fuera un traficante de cocaína. Mejía Vargas, que testificó bajo el seudónimo de Giovanni Rodríguez, aclaró que en ese momento estaba hablando de un caso acontecido en 2009 cuando estuvo encarcelado por robar 143 kilos de cocaína, del cual curaba ser inocente, pero que hoy admitió ser responsable. Por otro lado, reconoció que trabajó con el narcotraficante guatemalteco Juancho León a través del Rojo. También admitió que la única vez que contrató un sicario fue precisamente para ordenar el asesinato del fiscal de Oro, Orlan Chávez. El intermediario de la operación fue un abogado que identificó como Wilmer. Asimismo, reveló que el ex policía Mauricio Hernández Pineda le pagó entre 3 a 4 mil dólares por información. El dociavo y último testigo de la fiscalía fue John Miller, oficial de control de armas de fuego de la División de Tecnología de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos ATF, que presentó al jurado varios tipos de ametralladoras. Luego que el juez rechazara la petición que remitió la defensa, con la que se pretendía impedir que se mostraran ejemplos reales al jurado. Jo fue al menos a una reunión con ese tipo de armas para conseguir fondos del narco, reveló la fiscalía. Después de un receso, le llegó la hora a los testigos de la defensa. El primero en hablar fue el general de brigada, Tulio Armando Romero Palacios. Se desempeñó como jefe del Estado Mayor Presidencial desde 2010, cuando Juan Orlando Hernández era presidente del Congreso y proporcionaba sus servicios a toda la familia del exmandatario, incluyendo a Tony. En la actualidad ocupa un cargo como asesor del jefe del Estado Mayor del Ejército. Romero Palacios dijo conocer a Hernández desde su etapa en la Academia Militar. En su declaración afirmó que se enteró de las amistades que tenía Tony Hernández con Narcos, una información que le trasladó a Jo, quien a través de él le solicitó a su hermano que parara. El general de brigada también confesó que le impidió al exalcalde del paraíso Copán Chandiardón ingresar a una reunión con el expresidente. Descartó haber visto a los hermanos Valle Valle, Giovanni Fuentes o Fabio Lobo reuniéndose con Jo y reveló que solo presenció dos encuentros entre Juan Orlando y Tony, que dicen no fueron muy frecuentes. De igual manera, confirmó que en una ocasión, cuando conversaba con Tony Hernández vía mensaje de texto, este le consultó sobre si era seguro para él viajar a Estados Unidos con todas estas tonterías pendientes, a lo que él respondió con una carcajada, afirmando que le consultaría al jefe de la Dirección de Investigación e Inteligencia, que identificó como Samuel, un congresista por Lempira. Romero Palacios aseguró que Jo se reunió en dos ocasiones con Fuad Jaruf en Graneros Nacionales y señaló que era muy común que la gente quisiera tomarse fotos con Hernández en cualquier lugar que frecuentara. El próximo testigo que sentará la defensa será el excomandante general de la Fuerza Aérea de Honduras, Javier René Barrientos Alvarado. Se prevén dos testigos más, afirmó la defensa, entre ellos el general de brigada Willy Joelo Seguera Rodas. El juez Castol descartó a Carlos Romero, exdirector electoral del Tribunal Supremo Electoral de Honduras, que testificaría como perito electoral. No obstante, sigue firme la participación de un experto jurídico, que sería el abogado constitucionalista Lionel Núñez. Si todo marcha como está previsto, el miércoles la Fiscalía y la Defensa presentarían sus argumentos finales, una hora y 45 minutos a cada parte, y luego 30 minutos a la refutación de Estados Unidos. José Miguel Álvarez, Telenoticias.